La Vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorara por ti como yo algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía Saberlo juntos Saberlo juntos De tu alma motiva De tu alma motiva ¿A quién le darás? Venga ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorara por ti como yo algún día? ¡A quién le darás! ¡Gracias! ¡No! ¡Estar!